señores continuando con la entrevista que iniciamos de los artistas de senoví tenemos aquí un un icono de la bachata de esos años 80 90 que la gente lo voy a mencionar también no sabe que es de aquí de senoví aquí en el estudio el radio romero santo tenemos al cantante de bachata mani jiménez mani cómo está usted estamos bien serio y listo para acudir a su pregunta mani yo sé que mucha gente lo sigue y usted tiene su público pero también no sabe de dónde mani jiménez de donde yo soy de 15 ok y cómo usted llega a introducirse a la bachata eso tiene un tiene mucho muchísimo que hablar de eso porque nosotros estábamos tocando en una ramada con lata y en eso llega un un señor le llaman jose que era cobrador de agencia taller mayra en mao así sí jose y él se introduce en el ramado estamos nosotros y tenemos todo ahí que hay que haber un motor y él pensó pero estos muchachos ya en mao son palos ustedes se atreven a irse conmigo para mao nosotros no lo conocíamos no no digo yo no tendría que hablar con con mamá y papá y yo estaba un pequeño y esteban que era que la primera guitarra de la guitarra de la guitarra de conjunto de contó que le llamaba las estrellas de la madre en ese tiempo las estrellas de la madre que era de esteban y yo entonces yo le dije que estaba dispuesto a ir pero que no podía decidirme por irme mismo porque si usted tiene que hablar con su papá bueno para no hablar mucho del asunto este no fuimos para mí se fueron los más el grupo completo no no esteban primera guitarra si jose listo es una guitarra de la maga por ahí por de la forma por ahí vivía entonces fueron ustedes tres porque primera segunda y canta y canta entonces allá nos topamos con un señor le llaman papo luca que era el que tocaba la tumba con rica y gutiérrez ajá en ese tiempo y él es el que nos coge a nosotros ajá ajá entonces allá nos ponen a dormir yo estoy reduciendo las cosas sí sí está bien nos ponen a dormir en una casa de una hija de su mamá pero qué pasa la mamá de papo luca que Dios la tiene en gloria sí era mujer más perdida del mundo que yo conozco y comenzó que nosotros estábamos acabando con los muebles y las sillas y nos tuvimos un poco luego que se sacara de ahí ok a una casa de una señora que le llaman vitalina ella le llamaba ajá vitalina sí y papo fue allá donde vitalina a alquilarle una pieza una pieza una pieza como esta estábamos haciendo la norma pero qué pasa ella le dice a papo yo te adquilo la habitación pero yo no puedo sacar un mueble que tengo ahí ni una silla ni una mesa que tengo ahí sí digo yo a papo le digo yo pero yo siempre vivo medio en vivo de respecto a eso sí y le digo papo pero mejor alquílesela con eso porque ahí aprovechamos nosotros el mago ahí exacto sí sí y entonces estamos viviendo ahí yo dormía en el mueble josé elito en la mesa y el tema en las cuatro sillas oiga eso no es verdad esto es como ustedes como logra mi pata en 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 la música ya en mago déjame decirte cuando estábamos en litalina Yo estaba juntando un chelito para ver como yo me compraba una camita de la santa, me compré la camita, creo que fue de 10 pesos, pero Esteban y José Lito no compraron nada, se quedaron también en la silla y en la mesa, y yo estoy, pongo la camita ahí, tú sabes, entrechito, estoy viviendo ahí, recuerdo que yo le decía, te va a por el par de ese de ahí, porque te nos van a levantar, porque es a parar, es que me pongo a levantar ese yo, que estoy viviendo, y jugando con ellos, bueno, ahí se encontró Vitalina, le estábamos acabando con la silla, con la silla, ahí caigo yo la ciudad, Amao, Amao, porque era en el puente que estaba, en el puente de Amao, ahí el puente, sí, el cheíta ahí, y cuando caigo a la ciudad, hay una señora, se llama Tatica, Tatica se llama ella, que me quiere una habitación, con todo y cama, entonces yo la cama, que yo tenía, se la dejaba a Esteban, aquí en el puente, porque yo me fui solo, sí, porque fue una mujer que se enamoró de mí, y me llevó para allá, para la ciudad, allá estoy yo con la mujer, y estamos bien ahí, ella y yo, y le digo yo a ella, que yo me siento mal, porque yo de mi compañero, allá en Amao, en el puente, durmiendo en el suelo, y yo ahora estoy viviendo bien, y me siento mal, tengo la mente, no la tengo tranquila, porque tengo mi compañero allá, y me dice ella, ella, se llamó una mujer muy buena, ella, o fue muy buena, como dijo ella, y, pues vamos a buscarlo, al puente, y alquilémoslo en una habitación, donde Tatica, que Tatica la alquilaba, también, a 10 pesos con tu cama, con tu cama, sí, sí, y vamos y lo buscamos allá, entonces estamos durmiendo ahí, en Tatica, ahí, es ellos, ellos y yo durmiendo con la mujer, y lo buscamos allá, entonces ahí, aparece la primera fiesta, ya, no lo habíamos tocado, no lo habíamos tocado, no, en un sitio, en el pueblo de Amao, en el pueblo de Amao, en el bar de Atico, eso es en Atico, donde tú entras Amao, Atico, en el bar de Atico, con el cuello que Papo la hizo, pues, 175 pesos, y tenían que dar, ahí, 7 de aquí, que daban 75, yo recuerdo como ahora, que me dieron 6 pesos, y no tuve yo que pagar, de refresco y pan, una pipería, porque eso lo podemos comer, no tengo más, bueno, pues, el grupo, sigue, sigue, se sigue, sigue, el cuchicheo, que es un tipo, que es un tipo, que canta igualito, el audio, ese es el audio puro, me decía la gente, y la gente está acudiendo a la fiesta, hasta que, el dueño del centro, el centro de la ceniza, de allá, si, tenía en el calle Gutiérrez, tocando todos los viernes, y nosotros ya estamos tan fuertes, que él saca del calle Gutiérrez, y lo ponen ustedes, para meternos en nosotros, y eso era un escándalo, no, no lo viene todo domingo, era los domingos a la tarde, eso era un escándalo, en ese centro de ceniza, y ya tu sabes, por ahí se fue, y, entonces, ahí, ahí prácticamente, arranca Manny Jiménez, con, con su grupo, ya como Manny Jiménez, no, 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 con la estrella de la Manny, ah, con la estrella de la Manny, en el grupo, ok, entonces, tanto ya, que ya somos conocidos, en la ciudad, es que viene Luis Vargas, ajá, entra, sí, a, a Má, ajá, lo trae un muchacho, le llaman Dindín, allá, Dindín, Dindín, que es el de artista, sí, sí, y entra Luis Vargas, entonces, ya Luis Vargas y yo, comenzamos, como, 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 con esa tiranía, esa, 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 esa competencia, esa competencia, nos tirábamos, pero simplemente nos tirábamos en la música, sí, como amigo, yo siempre he querido, él es querido Luis Vargas y lo he vivido toda la vida, siempre yo lo admiro, sí, porque es un señor artista, entonces, él toca, en otro sitio, yo toco en otro, él yo toca de día, yo toco de noche, y ya el público está, que eso es así, como eso, comenzó, entonces, ahí, ahí prácticamente, también fue el inicio de Luis Vargas, Luis, 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 lo inicio de Luis Vargas, por lo menos en majo, cuando yo lo comoco, en majo, en majo, entra Luis Vargas y prácticamente entra a competir con usted, pues ya usted, estaba, 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 yo, yo, yo era más caro que Luis, sí, porque usted ya estaba, estaba, si yo era más caro que Luis, lo que pasa, que a mí me pasó algo, yo no grabé, yo grabé, está Luis, Luis grabó, cuando Luis grabó, se, es que graba, es que se pega, ya ahí se formalizó, ya como estilo, que la grabación, era como un trofeo, ya, un diploma, para ser, entonces, ahí, cuando, estamos Luis y yo ahí, yo recuerdo, que ya entra Antonio Santos, porque Antonio Santos, fue el último con nosotros, fue el último con nosotros, que llegó a Mau, vamos a decir, no sé, para dónde vive, sí, pero que llegó a Mau, y, dice, un amigo mío, le llamo Monti Simé, dice, mani, pero allí en Bacatero, vamos para allá, oílo, Monti Simé, y yo era más contenta, y, 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 y cogimos a oír, a Antonio Santos, para la terapia de Nepo Núñez, donde Nepo Núñez, sí, ahí, se le dañan la planta, el bajo Antoni Simé, yo tengo una, y se la apretó, yo se la busco, a la casa, y, recuerdo que, que había muy poca gente, pero yo le decía yo, Moncho, este tipo, a mí no me gusta, como cantante, pero ese tipo toca, sí, ese es un tipo que toca, le decía yo, Moncho, y le decía yo, en conversación, porque no sabe, no sabe que estaba hablando nada, de eso, y, siguió el hombre, metiéndose llamado, metiéndose llamado, que yo no tengo que decirle más nada, que usted sabe quién, Andrés Carrillo, si, si, si sigo hablando, lo que voy a leer a cosas, entonces, entonces, usted ahí que conoce a Nepo Núñez, sí, sí, ya Nepo Núñez y yo, yo tocaba el Nepo, ah, usted tocaba el Nepo, yo tocaba el Nepo, ok, en la terraza, en la terraza Núñez, sí, entonces, cómo se fue Matiza, la tratativa, usted y Nepo, porque yo sé que usted pertenece, al sello de Nepo Núñez, sí, porque yo fui el primer artista, de Nepo Núñez, ah, usted fue el primer artista, no fue que yo tocaba, el Nepo Núñez, era empresario, yo fui el primer artista, de Nepo Núñez, ah, sí, el primer artista, el primero que le graba, al Nepo Núñez, el primer artista, o sea que Nepo se entrenó como empresario con usted, entonces, es que pasa, yo era muy, soy paga de la mujer de Nepo, sí, yo quiero esa mujer a morir, sí, la mujer de Nepo, es mi cancha en chan, entonces, cuál, tú sabes que si yo te quiero una esposa, tú tienes que creer en él, ya tienes que esa también, sí, te creer que yo quiero la mujer tuya, sí, entonces, eh, cuál es la primera grabación que usted hace con Nepo, donde Nepo se entrena como empresario, cuál es esa, el gallo japonés, ah, el gallo japonés, tengo un gallo japonés, que se mantiene y ha morrado, pero la primera canción que yo grabo, ajá, que la grabé para costillas, como dice, ah, usted grabó, sí, fue en serio, un tema le llaman, el secreto original, ah, sí, sí, oh, que más o menos dice, los saludos magistrados, vine a ver si usted me presta, levantar una protesta contra un hendino malvado, que mi hija se ha llevado, y yo le fui a preguntar, que si se quería casar, me dijo que no podía, que mi hija no tenía el secreto original, oh, ok, ah, porque iba por ahí, eso lo dice usted con su copia, exacto, pero, ¿sabes quién me ayudó a ser yo en esa grabación, que se fue de aquí, ese día, nosotros tocamos una fiesta, en Club de los Quemados, ajá, en los Quemados, allá con el que doblan para, antes de doblar, para Monción, ajá, sí, de ayer, ajá, sí, en la ayer, ahí sí, y, de, Carlos Quino, ajá, Carlos Quino, Carlos Quino, ok, se fue allá, el Club de los Quemados, Amaneció con nosotros, por la mañana, para la capital, sí, oiga, entonces, pero, esa, esa es su primera grabación, entonces, el secreto original, pero, no tuvo, la promoción, no, 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 que, que tuvo el gallo japonés, sí, ahí yo le grabo a Neto, ya usted, el gallo japonés, podemos decir, que es la segunda grabación suya, esa es la segunda grabación, que es un merengue, no, porque, fue una producción, ah, fue una producción completa, si, a Neto, sí, entonces, cuál es el tema, ustedes, aparte de que hay japoneses, tenía en esa producción, de 10 temas, 10 temas eran, 10 temas, sí, 10, cuál usted recuerda, de qué eran, no, trataba el de Elizabeth, que dice, Elizabeth yo te amo, siempre vives en mi mente, hasta sin querer te llamo, en mi vida está presente, Elizabeth yo te amo, siempre vives en mi mente, Elizabeth yo te amo, siempre vives en mi mente, hasta sin querer te llamo, en mi vida está presente, hasta sin querer te llamo, en mi vida está presente, y después, yo ahora no, 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 pero, ¿cuál fue la que le promocionó, NEPO a usted, allá? El gallo japonés, hay gallo japonés, merengue, no, no, sí, un merengue, un merengue, ok, y ahí ya usted comienza, a, 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 a ser ya prácticamente el artista, de NEPO NUÑEZ, que, sí, yo soy el primer artista, de NEPO NUÑEZ, guau, oiga, o sea, NEPO nació con usted, o yo nací con NEPO, no sé si sube, no, pero fueron los dos juntos, porque él negraba a usted, pero no era empresario, no, no, entonces, él nace, usted no fue dinero, NEPO negraba a mí, porque ve condiciones en mí, ajá, porque NEPO un tipo habilidoso, sí, sí, él sabía, y sabe una cosa, sabía, y él ve las condiciones que yo tengo, porque yo le llevaba el negocio, exacto, el negocio, eso era un escándalo, en la terraza NUÑEZ, ahí, oiga, entonces, ahí usted sigue con NEPO NUÑEZ, qué tiempo dura con NEPO NUÑEZ, nosotros duramos, un más o menos, bueno, no te puedo decir, como, promedio, cinco o seis años, cinco o seis años, con NEPO, cuántas producciones te hizo, entonces, con él, NEPO, ajá, con NEPO, yo no recuerdo, nada, pero, sé que, eh, no hay nada más me hizo esa, creo yo, esa nada más, sí, lo que pasa es que, que en TENEPO yo hubo un, un pequeño conflicto, ahí, y después, no, porque NEPO yo, somos, como la uña y dedo, pero que, tampoco es separado, ok, yo quiero un NEPO, por lo mismo que te digo, que yo quiero un YUSOE, exacto, entonces, entonces, ahí, esa es la primera producción suya, la primera producción, y, y, de ahí entonces, usted sigue tocando el mago, sí, sigo tocando, permíteme decirte, y estando yo, ya, todavía junto con, con Esteban, sí, la división de Esteban, y, Manny Jiménez vino, porque yo le subí 15 pesos, al Guilero, nosotros, que, que era, este, a Mil Siade, ajá, que me lo quito, Luis Vaga, a Mil Siade, sí, no, los músicos, Antonio Santos, me quitó, me quitó, mis músicos también, también, me quitó, el Poli, me quitó, Miguelito, y, a José Amado, todo, porque, si, se fijaban, se fijaban, nomás, de los músicos míos, para yo venir a, afrontarles, afrontarles, sí, bueno, las cosas, la gente no sabe, cómo son las cosas, pero, Luis y Anthony, nada más, se fijaban de los músicos, de ustedes, para yo cantarles, sí, pero, aparte de eso, yo quiero mucho, esos dos artistas, sí, yo los quiero mucho, se me estaba olvidando decir, que actualizando, me grabó una producción a mí, también, sí, así, sí, cuál produce, ay Dios, la que tiene, una que dice, la tiguerita, ay que tiguerita, 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 y yo le digo, sí, ay que tiguerita, ay que tiguerita, 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 ay que tiguerita, ay que tiguerita, ay que tiguerita, 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 eso la grabó, actualizando con su músico, ah sí, y yo puse, la grabó, ese la grabó, Anthony Santos, entera, al empresario, José Tejera, hacía una producción, ah sí, José Tejera, sí, José Tejera, oh, ah bueno, Anthony le grabó, una producción entera, fue productor, de una, no fue que fue productor, el productor, era José Tejera, ok, para José Tejera, porque fue un viaje, que Antonio Santos dijo, en Estados Unidos, sí, y ahí ellos conversaron, Anthony y José Tejera, pues usted le dijo, que le buscara, un mestita, un bachetero, que fuera bueno, y Anthony Santos dijo en mí, la cual yo le agradezco a morir, eso se le agradece, entonces, entonces usted, eh, está en mao, a Zenubi, viene poco, porque para allá, yo venía, yo venía, pero yo venía, yo venía como mensual, cada 22 días, ok, donde la familia mía, la tengo aquí, exacto, la familia suya, entonces, eh, para bien suyo, se renguese, que yo haciendo la canción, de su papá, sí, hice mi casa, así, sí, oiga, la casa de la familia mía, la hice yo, y fui haciendo la canción, de su papá, sí, sí, que, ese es mi, mi cantante, anda bien, lo delante, no, porque yo sé, yo sé que una vez, yo viajé a, a la línea con papá, y me acuerdo que lo topamos a usted, que usted iba para un sitio, y papá iba para otro, eh, para Mao, entonces, ahí, entre cruzados, y usted se desmontó, y papá lo saludó, yo me acuerdo de eso, sí, y, y usted, y usted, eh, yo sé, que usted para allá, de Mao para allá, usted era, era duro en su tiempo, sí, no, yo era duro, era duro, yo no tenía día vacío, sí, yo tenía que sacar un día para descansar, wow, oiga, todos los días tocaban, porque aquí para allá, se tocan galleras, se tocan muchos sitios, que para acá no se tocan, sí, exacto, y siempre estaban, estaban ocupados, ok, entonces, eh, también yo sé, que usted llegó a grabar, parece a ellos, José Luis Record, también, ajá, yo le grabé a José Luis, el tema, no, no he podido ser feliz, no será la última vez, que vean mis ojos, y estén llorando, que vean mi pecho, sangrar de olvido, no pensé que iba llorando, así, esa función entera, es de José Luis, esa canción, no la busca José Luis, era un bayernal, ajá, es un bayernal, que me la da para que yo la, la, la grave, no, no, no para que yo la grave, sino para que yo le haga el arreglo, el haga el arreglo, exacto, le hicimos el arreglo, y grabamos, entre, la primera guitarra, que yo tenía, le llaman José Luis, José Luis, José Luis, el pesqueñito, ajá, entonces, ahí le grabé a usted, 10 temas José Luis, 10 temas José Luis, esa fue su última producción, prácticamente, no, no, la última producción, mi era grabé yo, a Juan Boy, y a Larry, ah, sí, con, con, la bachata, y, voy a ser grande, voy a ser grande, tan grande, como, mis sueños, nada, me vais pedir, que pueda tocar el cielo, ok, ah, sí, 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 porque entonces, usted pasó, a la empresa de Juan Boy, ajá, ok, Juan Boy y de Larry, sí, pero yo pasé, a la empresa de Juan Boy, de Boca, ajá, no hubo contrato, no hubo contrato, ya, yo contrato, refirme a José Luis, a José Luis, sí, ya, entonces, eh, después de todo ese, ese caminar, que, que usted hizo, eh, viene y se estabiliza, nueva Zenobis, ajá, porque ahí, cuando Esteban y yo, lo dividimos, por los malvados, 15 pesos, que yo le subo, en mi dedo, ajá, porque yo, le subo 15 pesos, porque, lo veo que, que no, no está ganando bien, exacto, pero Esteban, no se lo encuentra bien, sí, eso fue, un escándalo, donde Esteban y yo, lo meto, esos 15 pesos, entonces, ahí no dividimos, ya, ahí yo, le dije al señor, donde yo vivía allá, señor Vinibín, que Dios me lo bendiga, un príncipe, ese tipo, amigo mío, personal, y le dije al señor Vinibín, que yo venía para mi casa, y entonces, ahí vino a Serubi, me dice, a mí me quedan tanto, Mau, pero yo siempre le he dicho, que Mau, ha sido la segunda ciudad, de Mani y Meni, a mí me quedan tanto, Vinibín me dijo a mí, cuando yo le dije, que yo venía para acá, este era una vecindad, de Esquilaje, y dice, Mani, me jala para atrás, que me dice, díganme la verdad, eh, aquí hay alguien, que me molesta de usted, díganme para yo sacar, para que usted no se vaya, que yo lo saco de aquí, y se me vaya, es mejor, y no usted, ay no, Vinibín, no, jamás, jamás no, aquí, aquí, todo el mundo me quiere, me respeta, y lo que pasa, que ya yo, y Esteban, no, no vamos a bajar, y yo decidí venir, a Cenoquita, entonces, yo fué a Mani Jiménez, entonces, ahí ya usted, viene como Mani Jiménez, ok, Mani Jiménez, ese nombre, ese nombre me lo buscó, Carlos Aquino, ajá, sí, sí, Mani Jiménez, sí, porque el nombre, el nombre de eso, y cuál es, Manuel Enrique Jiménez, ah, Manuel Enrique Jiménez, entonces, Carlos Aquino, me puso Mani Jiménez, artísticamente, Carlos Aquino, es uno de los, los cultores, más fuerte, de bachata, que hay aquí, en San Francisco, eh, es uno de ellos, pero, eh, en honor a la verdad, yo tengo uno, que, que, que para mí, no, se llama, Riquio, ah, ok, Riqui, ese también, en los tiempos de Carlos Aquino, Carlos Aquino, un caballo, traba, prácticamente, usted, usted, tenía, los dos cultores, fuertes, sí, sí, ok, entonces, después de que usted viene aquí, a San Mani Jiménez, sigue trabajando en un lado, de, 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 cuando en vez, yo viajaba, cuando nos buscaban allá, para allá, yo viajaba de aquí a allá, sí, ah, ok, sí, entonces, aquí yo, tocaba aquí, en San Francisco, en el, en un carruá, le llamaban Andy, carruá, Andy, carruá, que era de Moreno Valle, ajá, que con el, yo trabajo ahora, sí, era de Moreno Valle, ese todo ahí, ok, y eso, otro escándalo, sí, también, sí, también recuerdo, que usted, esa escena, en Orlando, carruá, ajá, también, usted, también, estaba en un FIBA, y era histórico, histórico, sí, histórico, hoy en el año, ya, aprovecho para, para, para saludar a, a Rubén, que era el dueño de Orlando, que fue conmigo, mi personaje, y Franklin, que murió, en un accidente, ya, la mujer que yo sentí, muchísimo, que ese tipo, me quería mucho, y yo también, porque, solamente, quieren a la, y a la vez, los respetan, y eso es lo mejor, cuando te respetas, conmigo, te respetas, ¿sabes? Entonces, ya usted tiene, prácticamente, dos o tres producciones, y ya usted, es Manny Jiménez, y se desarrolla, como Manny Jiménez, hasta el día de hoy, porque usted, usted, todo el mundo lo conoce, como Manny Jiménez, como Manny, es uno, de los cantantes, de, de los años 80, que, bueno, ustedes han escuchado la historia, de que, él, fue primero, en Barber de Mao, que Luis, y que Anthony, en la ciudad, en la ciudad, de Mao, se ha armado, o sea, yo estaba establecido, exactamente, entonces, Manny, se queda, se lo vi, tiene su grupo, sigue adelante, con su grupo, en, en la zona del Cibado, que pasa, que Manny Jiménez, después decide, no seguir con el grupo, con el grupo, con el grupo suyo, si, de la teoría, ahí llega, a mi casa, usted recuerda, que fue, tú que llegaste allá, con Franklin, hablé conmigo, usted me plantea, que, que me necesitan, que sería bueno hacer, un solo grupo, pues se nos vi, para darle, seguirle haciendo, dando el legado, al adiós de los buenos santos, bueno, ustedes me convencieron, y hasta hoy, creo que, que he cumplido, con ese trabajo, decidió, hacer el paso, permíteme decir, y me siento bien, en la herencia, por el respeto, que ustedes me dan, porque yo, siempre he dicho, que yo, nada más no, no he sido, que se me quiera, porque eso de querer, si tú me quieres querer, pero el respeto, yo no he sido, porque me gusta eso, respetar, y que me sirve de respeto, y en ese grupo, yo encontré eso, y, estamos bien ahí, en el segundo, no, y nosotros, ustedes saben bien, que el respeto a nosotros, eso es mutuo, y, aparte de eso, lo respetamos, primeramente, como persona, y segundo, como artista, porque los rangos, se respetan, y, usted es una persona, que por rango, usted merece, ese respeto, que le tenemos, ¿sabes por qué? no le agradezco eso, usted como, como papá, con papá, usted se, era como, un hermano de papá, no, porque el radio, éramos canchanchanes, el radio, el respeto, y quise a morir, el radio, yo siempre he dicho, que los hombres, pero no duran, adiós, que me disculpe por eso, porque fue por llamarlo a Dios, que murió, si, si, pero, si a mí me ponen, a que, a que yo elija, que le susurte, es un muerto, yo creo que yo me he operado, eso está bien, si, Manny, Manny, es, 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 el cantante, eh, principal, de la herencia, del radio, Romero Santos, junto a, a Johnny Florentino, solo dos cantantes, que tenemos ahora, la herencia del radio, para mantener vivo, el legado de, de, de mi papá, Eladio Romero Santos, y para ser, un grupo en realidad, que represente, a Senovil, a Senovil, entonces decidimos, irlo a conquistar, y hasta el día de hoy, Manny sigue con nosotros, la herencia de Eladio Romero Santos, y, y en realidad, quería, que el pueblo supiera, la historia de Manny Jiménez, porque no todo el mundo sabe, cómo nació Manny Jiménez, pero también Manny Jiménez, cogió su pena, en los años 80, o sea, dentro de la historia, de la bachata, Manny tiene su sitial, o sea, que mucha gente, tal vez no sabían, de que, usted, primero que usted, estaba usted primero, que estos mismos músicos, que son famosos ahora, eso es así, nada más, y yo quiero que usted, se despida de su público, del público de la herencia, y de su público que nos sigue, porque, usted donde quiera que vamos, siempre aparece un, una persona, que sabe la historia suya, y lo conoce por aquellos tiempos, dándole la gracia, de parte mía, esta es una de las entrevistas, que yo más, más deseaba, aquí en este estudio, Eladio Romero Santos, que hemos hecho para eso, para resaltar los artistas, que, la gente no conocía, y que son de Xenoblí, así que, están abiertos, los micrófonos, para, gracias, 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 que yo le digo, pues yo tengo tantas cosas, que agradecer, a mi gente, y a Xenoblí, principalmente, y Bebe de Mago, que, voy a ver el escrito, que siempre he dicho, que es mi segunda ciudad, entonces en Xenoblí, la gente me quiere, no sé si usted, se da cuenta, en el grupo de herencia, cuando nosotros, venimos a tocar a Xenoblí, es más, y más, y más, y más, y más, y hay que hacer esos temas, y hay que hacer, obligatoriamente, no, yo le digo que, que hay mucho más, y por delante, estamos, con la herencia, de la de Romero, yo pienso, que crea que voy a durar, mucho ahí, porque, ustedes me dan lo que yo necesito, que hay respeto, y que nada, que lo quiero, y que lo aprecio, ustedes saben, lo quiero mucho, nada, señores, hemos echado este conversatorio, con una de la gloria de Xenoblí, y que también, gloria de la bachata, la historia, está ahí escrita, y ya ustedes, con esta entrevista, sabrán, quien es, Manny Jiménez, muchísimas gracias, sigan en sintonía, lo invito a que, entren a YouTube, Manny tiene, casi todas sus canciones, en YouTube, y así ustedes saben, más, sobre Manny Jiménez, y escuchan su canción, y quedó, quedó muchas cosas, por ahí, si, vamos a hacer una segunda parte, sí, porque ahí, no se mencionó, a Raulín, también, exacto, que yo, yo ayudé mucho, Raulín, con mis equipos, también, ok, sí, es bueno que sepa eso, nada, vamos a hacer una segunda parte, un día adelante, así que, muchísimas gracias, Manny, ok, gracias a vosotros, gracias a vosotros, gracias a vosotros.